Muy buenas tardes amigos, soy Carla Díaz, este es mi canal Investigando la Historia y en esta cápsula les traigo el contenido de la transmisión anterior con Edgar Zambrano pero de una manera más directa, en breves minutos tocar este tema pensando en que hay algunas personas, seguidores de este canal que quizás no tienen mucho tiempo para sentarse a ver un video de una hora sin embargo pueden ver en breves minutos el mismo video. Entonces, la cápsula se trata sobre el Templo de Avidos este templo que supuestamente ahí hay una inscripción jeroglífica que es la evidencia de la conexión y la interacción de los antiguos egipcios con los extraterrestres y otra evidencia súper importante que dicen estas personas que sería el avance tecnológico en la época ya que supuestamente en esas paredes se pueden ver un helicóptero, una nave un submarino vimos en la transmisión que no era así yo tengo conocidos que han ido al antiguo Egipto incluso han visitado este Templo de Avidos y dicen que en vivo y en directo no es tan así, tan evidente, tan marcado eso jeroglífico de avance tecnológico entonces lo que podemos suponer es que con una mala intención se desinforma a la gente que quizá no tiene estudio de egipcio medio al menos no, ni siquiera un nivel básico y es bien manipulable, bien influenciable porque son personas que se quedan a la primera con estas falsas noticias y no les interesa ni investigar ni indagar un poco más a fondo los temas y los editores de imágenes ayudan muchísimo para forzar esta mala interpretación de este avance tecnológico entonces contar un poquito que este Templo de Avidos pertenecía a lo que se llamaba el Alto Egipto fue construido o mandado a construir por Seti I eso es el Reino Nuevo, la Dinastía Número XIX y tal cual lo hacían los antiguos reyes de Egipto ponían sus titulaturas reales por todas las paredes es lo que mandó hacer Seti I pero luego quien termina este templo es su hijo Ramsés II Ramsés II que fue un gran usurpador porque pasó por todos los templos quitó todas las titulaturas y ponía su nombre por todos lados entonces hizo lo mismo en este Templo de Avidos que su papá mandó a construir para dedicarlo al dios Osiris entonces nos vamos a recordar también que en esta transmisión anterior con Edgar tocamos el tema de las cinco titulaturas estas cinco titulaturas para pasarlas bien rápido voy a ir mostrando los jeroglíficos acá al lado la primera sería la titulatura del nombre de Horus la segunda titulatura sería la de las dos damas esto es importante porque estas dos damas mostraban esta unificación en el Antiguo Egipto porque una pertenece al Alto Egipto y la otra al Bajo Egipto en este caso Nehbet pertenece al Alto Egipto y Wadjet es la dama del Bajo Egipto entonces este es el nombre de Nebti el tercer título real sería el nombre del Horus de Oro la cuarta titulatura sería la de coronación esta titulatura se le entregaba al rey cuando tomaba el trono que sería la de Nisut Biti y la última titulatura es la de nacimiento que es la titulatura llamada Zanra y bueno también un alcance bien importante las únicas titulaturas que están encerradas en cartuchos sería la de Nisut Biti que es la de coronación y la de Zanra que es la de nacimiento entonces en este templo en Abidos vemos lo que se llama un palincesto que es la titulatura de Seti I por debajo borrada y luego manda a poner la de Ramsés II por encima con los años la erosión sale a flote la de Seti I y se mezcla y ocurre esto que vemos de esta falsa información de este supuesto avance tecnológico porque también el que se dio cuenta de esta fusión de jeroglífico también colocó un poquito de su cosecha al editar la imagen y que se note muchísimo como ya se los conté al principio entonces conociendo los cinco nombres de reyes estas cinco titulaturas reales más bien dicho podemos comprender que es una fusión de nombres reales y este avance tecnológico supuestamente se ve solamente en un lado porque estas personas que intentan demostrar estas naves y este submarino y todo eso no muestran la cornisa completa para que la gente pueda ver que si es un una fusión de jeroglífico si es que no manejan la palabra palincesto pero al lado derecho de la misma parte donde se fusionan y se crea este helicóptero y todo eso también sucede lo mismo y es lo que les voy a mostrar en imágenes pero por ejemplo al ver ese ang que se los voy a encerrar en un círculo está fusionado con otro jeroglífico que es un bilítero mi y no crea nada especial o sea no da alusión a ningún sistema tecnológico nada entonces da lo mismo para estas personas mostrarlo en internet porque a la gente no le va a interesar pero la parte donde si da alusión a estas naves espaciales es lo llamativo para ellos y lo que siempre muestran en este templo pero hay otros lados también donde se fusionan los nombres Zarrá de Seti y de Ramsés y también se ve extraño pero no da a entender nada fuera de lo común entonces voy a ir dejándole todas estas imágenes por aquí para que ustedes también conozcan un poquito más de este tema y también aquí viene una sorpresa dentro de este video entonces se me ocurrió la siguiente idea voy a invitar a este video a mi hijo Enrique él tiene nueve años y voy a mostrarle una imagen del templo de ávidos porque quiero que él nos cuente qué es lo que ve en la imagen así que le damos la bienvenida Enrique hola ven acércate al micrófono yo te voy a mostrar una imagen que está en internet y quiero que me digas qué es lo que ves mira ferrográficos ahí mira le hago un zoom había una abeja sí ves algo extraño un bájaro ajá sí sí y como una mesa ahí ya ok ahora yo te voy a mostrar otra imagen qué ves ahí un helicóptero un auto un avión y una nave muy bien esta imagen es la misma que yo te mostré antes y la gente en internet dice que es como una evidencia de que los antiguos egipcios eran visitados por extraterrestres y tenían alta tecnología oye Enrique cuéntanos algo ¿te gusta Egipto? sí ¿y qué es lo que más te gusta Egipto? los los dioses ¿los dioses? ¿qué más te gusta? los heroíficos los los libros de Egipto a ver a ver por ejemplo cuál es tu libro favorito cuéntale a la gente ¿quién sale ahí en la portada? en francés un segundo acércate más al micrófono y ahí ¿qué es lo que te gusta de ese libro? por ejemplo las fotos que tiene a ver muéstrame una que te guste harto como por ejemplo con esta ajá ¿y por qué te gusta esa foto? porque está porque está harto heroífico acá ya muéstrale ahí a la cámara ay qué lindo ¿y qué diosa sale ahí? la mat mat la mat está acá y también hay otras fotos que me gustan por ejemplo como por ejemplo como esta ay qué linda o también como otra que sería como también me gustaría esta ah buenísimo o también esta ya y hay otra más que esta es mi favorita de todo a ver ¿cuál es tu favorita? esta ah ¿y por qué es tu favorita? porque hay distintos dioses ya oye entonces yo te voy a dar las gracias por haber participado en mi video bueno de nada ¿quieres tomar mate antes de irte? ya ya nos vemos pero devuélveme el mate con la participación de mi hijo pudimos darnos cuenta como ejemplo que si vemos la imagen sin editar no vamos a notar esos avances tecnológicos vamos a ver simplemente jeroglíficos pero cuando nos entregan la imagen editada donde ya se se intenta probar estos avances tecnológicos si los vamos a ver y a eso hay que siempre sumar si hay un desconocimiento de escritura jeroglífica entonces este templo en ávido no es ninguna evidencia de la existencia de aparatos tecnológicos ni la interacción de los antiguos egipcios con los extraterrestres este video no trata sobre si los extraterrestres existen o no existen no tengo ningún conocimiento del tema no soy ufóloga y tampoco es el enfoque de este canal porque este canal trata historia antigua pero nos metimos en el templo de ávidos para poder enseñarles que no tenía ninguna relación con avances tecnológicos ni con éctar terrestre porque si ya llevo poco más de dos años estudiando egipcio medio ya puedo explicarles que jeroglíficos son los que salen ahí en la en este templo en ávidos la idea tampoco es ridiculizar ni menospreciar a personas que sí crean que eran estas evidencias no la idea es darle las herramientas a animar a esa gente a que pueda estudiar porque el conocimiento es poder si estudias jeroglíficos si conoces de la historia antigua nadie podrá engañarte con estas falsas evidencias ni con estos montajes ni con esta desinformación extraterrestre conspiranoica entonces siempre en investigando la historia se incentiva a la gente a que quiera estudiar a que se anime a estudiar el material como ya he dicho en otros videos abunda de buenos egiptólogos para este este tipo este tipo de temas así como también de Mesopotamia aunque es más escaso como también he dicho pero es importante que estudiemos porque el internet es un arma de doble filo por un lado nos puede enseñar temas maravillosos hay muy buenos expertos pero por el otro lado la desinformación abunda y si no tenemos las herramientas podemos ser blanco fácil de estos engaños entonces en estos breves minutos que toqué este tema me despido de ustedes esperando que les haya gustado y antes de despedirme les invito a dejar un me gusta en este video también dejar su comentario pueden comentarme que les pareció esta cápsula que les pareció la participación de mi hijo que él llevaba mucho tiempo queriendo participar en alguno de estos videos y hoy era la ocasión porque a él le encanta el antiguo Egipto también alguna sugerencia de tema que quieran que en este canal se trate si es que nosotros desconocemos el tema yo puedo buscar algún académico algún experto que quiera participar con nosotros y poder enseñarnos seguimos todos juntos aprendiendo y a medida que este canal crece vamos creciendo todos también y se va sumando más gente a esta familia llamada Investigando la Historia así que me despido de ustedes recordándole también que hay otras redes sociales de Investigando la Historia como en Facebook está la página y el grupo de Investigando la Historia Instagram y TikTok así que les agradezco el apoyo que hasta ahora nos han brindado y que nos sigan apoyando y como compartiendo este material así que nos vemos en otra cápsula adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!